Una vez más Moni Vidente sorprendió a sus seguidores con una nueva predicción ahora sobre Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel. Basteri Asimismo, aseguró que se encuentra sepultada en Barcelona o sino en Madrid y que incluso ella ha sido quien ha cuidado a Luis Miguel desde el cielo. Aquí la predicción, ya al minuto con 17 segundos, cabe destacar, que la desaparición de Marcela ha recobrado fuerza con el reciente estreno en Netflix de la serie del intérprete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!